Hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial de piano donde estaré explicando detalladamente la canción perdóname de camilo sexto no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos vídeos tutoriales y activa la campanita para que te llegue la notificación bienvenidos esta canción está en la tonalidad de re mayor así que vamos a empezar con la introducción con la mano derecha las notas son la mi re re fa do si si recuerden que como estamos en la tonalidad de re mayor los fa son sostenidos y los do son sostenidos entonces voy de nuevo bien despacio la mi re re fa do si si super fácil hasta ahí continuamos que notas hice ahí fa la si sol super fácil voy de nuevo fa la si sol y continuamos con la última frase de la introducción y si es re mi fa pero este fa lo vamos a trabajar con re también o sea re mi fa fa sostenido y re juntos y luego do sostenido y mi juntos sonaría así perfecto voy con toda la introducción con la mano derecha de nuevo y ahí tenemos la introducción con la mano derecha ahora hablemos de la mano izquierda vamos a iniciar en la tonalidad en re mayor haciendo re la y re para esta parte si están viendo estoy haciendo re y luego juego con la y re voy de nuevo aquí pasamos así menor y vamos a trabajar los si fa sostenido si y luego a mi menor y vamos a trabajarlo mi si y mi así de fácil muy de nuevo ahí vamos y continuamos para esta parte vamos a hacer solamente el la en el ba y ahí tenemos la introducción con ambas manos voy de nuevo bien despacio la última vez mucho más despacio para que ya nos quede cara esta introducción perfecto ahí tenemos la introducción con ambas manos continuemos ahora con la estrofa la estrofa empieza de la siguiente manera con la mano derecha que dice ahí y luego hacemos aquí en la octava arriba re si y sol juntos luego fa sostenido y aquí la sostenido o si bemol como lo quieran llamar y hacemos esta figura voy de nuevo con la primera frase de la estrofa claro hasta ahí muy fácil de hacer luego continuamos con la mano derecha muy fácil es bajando desde este re vamos a hacer este sol sostenido montes y ahí voy de nuevo voy a juntar esas dos frases entonces voy a juntar esas dos frases entonces y aquí vamos a hacer lo mismo y aquí vamos a hacer lo mismo re luego fa sostenido arriba y la aquí abajo juntos y bajamos aquí a fa natural y aquí a sol sostenido y volvemos al fa sostenido y al la voy de nuevo super fácil entonces de nuevo hasta donde vamos hasta ahí iríamos y continuamos super fácil también la misma figura que hicimos ahorita pero ahora desde el do sostenido ya dos veces do sostenido dos veces si dos dos veces la dos veces sol dos veces fa sostenido y sol super fácil y continuamos otra vez bien despacio esa parte siempre a dos veces como se ve aquí si si la la sol sol fa fa sol si la la esas serían las notas voy de nuevo bien despacio si si la la sol sol fa fa sol si la la y ahí tendríamos la primera estrofa voy a hacer toda la primera estrofa bien despacio para que podamos entender de mejor manera super clara que es la primera estrofa voy de nuevo mucho más despacio muy bien ahora volvemos de esa mano izquierda para esta parte aquí empieza y aquí empezaríamos en sol mayor en el cuarto grado de re mayor sol mayor y lo vamos a trabajar totalmente igual sol re sol pero vamos a hacer solamente sol y re y sol juntos una y una de la siguiente manera así de fácil voy de nuevo y ya vemos como se junta con la mano derecha aquí arriba también voy de nuevo voy de nuevo voy de nuevo una y una 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 igual podemos dejar este solo aquí presionado para que le demos más color pero es tan simple como hacer eso continuamos continuamos en el segundo re vamos a pasar a la mayor en la mano izquierda la mi la vieron ahí como dice y en el segundo si vamos a hacer exactamente lo mismo mi y la para volver al re mayor aquí o perdón para hacer re mayor porque hemos empezado en sol entonces voy de nuevo vamos a ir súper fácil sol la mayor y re mayor voy de nuevo y aquí y aquí lo que hicimos ahorita vamos a esa parte desde el principio y ahí va súper fácil voy de nuevo súper fácil continuamos en este segundo do sostenido ya pasamos a si menor fa y si si fa sostenido y si y luego a mi menor mi si mi voy desde ahí lo mismo uno y uno aquí en el si menor y en el mi exactamente lo mismo voy de nuevo aquí pasamos al la mayor la mi la y volvemos al re mayor exactamente lo mismo y para el re exactamente lo mismo re y la y re juntos así que voy de nuevo a hacer toda la estrofa bien despacio para que la podamos comprender super fácil voy de nuevo bien despacio para que nos quede bien clara esta primera estrofa muy bien ahí hemos llegado al final de esta primera estrofa con ambas manos luego continuamos con la segunda estrofa que es antes del estribillo que cambia un poco así que vamos a trabajarla detalladamente inicia totalmente igual pero ya pero ya no le vamos a hacer este arreglo aquí en ese caso solamente vamos a trabajarlo aquí abajo y dice de la siguiente manera muy fácil continuamos voy de nuevo esa parte las notas las notas desde el principio y super fácil continuamos otra vez nota por nota recordemos que los dos son sostenidos voy de nuevo y la última frase de esa parte muy fácil ese último do es sostenido voy de nuevo perfecto y ahí tenemos la mano derecha de esa segunda parte voy de nuevo desde el principio mucho más despacio voy de nuevo perfecto perfecto y ahí tenemos esa segunda parte para la mano izquierda vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita sol y trabajando luego rey y sol juntos las mismas notas exactamente los mismos acuntes entonces vamos a trabajarlo para que veamos cómo funciona hasta ahí otra vez bien despacio muy fácil y aquí en esta última frase acabamos en la mayor para ya de ahí ir al coro voy de nuevo a esa partecita para que ya tengamos entonces esas dos partes antes del coro ya completas ambas manos voy de nuevo muy bien ahí tenemos entonces ya la introducción la primera parte de la estrofa y esta segunda parte ya a ambas manos ahora vamos a empezar a trabajar el coro con la mano derecha dice de la siguiente manera muy similar a la introducción hasta ahí vamos la mi re re fa do si si luego fa la sol sol hasta ahí la última que acabé de hacer es fa sostenido la sol sol y vuelve y arranca la mi re re o sea que eso lo hacemos dos veces entonces voy de nuevo desde el principio de ese coro para que veamos cómo funciona y ahí vamos y vamos con la última frase de ese primer coro que dice así muy fácil voy de nuevo las notas si re 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 si re mi do y ahí tenemos ese primer coro cabe resaltar que los coros que vienen aquí adelante aquí en adelante pues va a tener unos pequeños cambios entonces voy de nuevo con ese primer coro con la mano derecha perfecto ahí tenemos ya el coro con la mano derecha bueno amigos eso ha sido todo por este primer video de la canción perdóname de Camilo Sestros espero en el siguiente para que continuemos con la canción